El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Ay, amor, como me duele, me estás sin ti, tú no me amas Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Gracias. Gracias.